Hola, ¿cómo están Mariana? Más o menos, más o menos, no es exactamente así, pero un poco así, algo. ¿Cómo van Mariana con los estrellas? Bendito Dios, ya estamos a punto de terminar ya de montar todo, el día de mañana terminamos los dos actos y empezamos a correr todos los días, entonces no sé exactamente a partir de cuándo vamos a empezar ya a trabajar en el escenario, con todo el despliegue tecnológico que nos urge, porque siempre hay cambios, por la distancia del salón de ensayos, que nunca va a ser igual que abajo, y luego por todo lo que tenemos que convivir, pantallas, un montón de cosas. Adaptarse. Exacto. ¿Ya has encontrado con tus compañeros a muchos años ahora que están ensayando, retomando musicalmente? Me he encontrado con ellos, los veo diario. Como de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Manda? Los ensayos, pues, ahora que vuelven a hacer esta obra, o has descubierto algo nuevo en ellos, tal vez. Me tengo que decirlo. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Chiquitos. No, 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 estamos muy felices. Estamos muy felices, muy emocionados, muy entregados, súper, pues agradecidos por la respuesta que ha habido de la gente, agradecidos con Alejandro Gou y con Eric por decidir invertir lo que están invirtiendo en un espectáculo que la gente va a disfrutar enormemente, y pues contentos de poder estar trabajando con gente súper talentosa. Todo el elenco es espectacular, y efectivamente es una obra que hemos visto muchas veces, que ha estado muchas veces en cartelera, pero que tiene cosas muy, muy, muy sorprendentes. María Lucia, ¿cómo se prepara para una obra tan demandante y que presentarán tantas veces? Pues así se hace, ensayando diario, de lunes a sábado de 10 a 10, de 10 a 8, y pues se divide el día en escenas, en coreografía, en montaje vocal, así, haciendo eso. María Lucia, espero la asistencia de Sasha, de Paulina. Sí, sí, la esperamos, la esperamos, las esperamos a todas. ¿Y la quiera? También, no hay fechas todavía confirmadas, pero sí sabemos que están organizando Alejandro Gou y Eric, están ya viendo la posibilidad de hacer gira. ¿De no aceptar ellas porque sabemos que en algún momento ellas han dicho sí y no? ¿Angélica Vale podría entrar ya que toda la vida ha querido ser Timbiriche? ¿Tú te gustaría entrar a Timbiriche? ¿En algún momento se hicieron la gira de Timbiriche? ¿A la Vale? ¿Tú crees que sería? La Vale está dentro del elenco y probablemente haga Sandy en algún momento, ahorita María León está haciendo una Sandy espectacular y no sé, es una decisión de Eric y de Alejandro de si en algún momento hay que cubrir a María, podría hacerlo perfectamente la Vale. ¿Y más allá de esto, la gira de Timbiriche, si es que se retoma la Vale a entrar en lugar de alguna de ellas? No sé por qué se está ocurriendo esa idea. O sea, hay 14 Timbiriches, yo amo a la Vale, pero no creo que sea plan. Allí ya toda la vida ha tenido ese sueño. ¿Por qué no sería? Pues porque no fue parte del grupo. ¿Es la realidad del sueño? Estamos haciendo un sueño realidad, estamos trabajando juntos y Angélica puede hacer lo que quiera, más allá de estar en Timbiriche. La situación de hacer una gira de reencuentro de Timbiriche, bueno, pues tiene que ver con que estén los de Timbiriche, creo yo. Pero sí estaría padre ver a los que sí, pero a mí me encantaría, siempre se los he dicho, habría que hacer a un lado todo lo que tengan que hacer a un lado para que todos los que han sido parte de Timbiriche estén dentro de la gira. Ese ha sido algo que yo he pedido y espero en algún momento suceda, me encantaría. Incluso talía, porque me has dicho que nunca llevas con él. No, yo nunca he dicho eso, al contrario, todo lo contrario, me llevo excelentemente bien con ella y muy probablemente Talía esté en la gira de Vaselina cuando estemos en Estados Unidos. ¿Y con Pausina, Mariana? También, 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 ojalá. La verdad es que depende de ellos, no es que no tengan la invitación, no es que no se les haya convocado. En esta producción específicamente la convocatoria directo viene de Alejandro Gou y de Erick Rubín y la tienen, tienen la invitación. Sí, la tienen. Bueno, Mariana, un último más, perdón. ¿Cómo ha estado el teniente de Sasha? ¿Cómo le pudieras responder? ¿Cómo está? Está muy bien, fuera de México, pues, lidiando con todo. Hay días buenos y hay días malos, pero afortunadamente todo va bien, todo va favorable. La juez, pues, dijo, ¿no?, lo que tiene que suceder, que creo que es increíblemente buena noticia para ella, pero también para todo lo que ella lo hizo. Ella decidió hacer todo esto justo para visibilizar esta situación y ayudar a más personas, mujeres y hombres. Y creo que la decisión de esta juez está abriendo esa posibilidad de que más personas puedan hacer sus denuncias en el tiempo en el que estén listas, porque ya sabemos que no es algo que cuando tienes ese tipo de situaciones puedes hacer pronto, pero que la gente tenga más posibilidades de saber que efectivamente va a haber apoyo de nuestras autoridades. ¿Crees que con esto se abra la brecha precisamente para que las leyes puedan cambiar? Sí, de eso se trata. Y ya está sucediendo. ¿Y la postura del señor Luis Ellano, que ya sé un poco, estuvo en un evento público y no quiso abordar el tema? No la conozco. Bueno, él tiene prohibido hablar de ella. Eso es una de las cosas que la juez, sí. ¡Gracias! ¡Nos vemos!